No te das cuenta, solo yo intento salvarte Y yo intento salvar a los demás ¡Ojo! 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 Vale ¡Vamos! A ver, a ver, a ver ¡Vamos! ¡No! Joder, ¿qué es eso, tío? Joder, que va a matar Sí Venga, venga, venga A ver dónde se planta Venga ¡Vamos! A esos enemigos no los puedes vencer ¿Sabes quién hacía eso? ¡No los hombres! ¿Quieres que tu madre te entierre también? No te dejaré Joder, todavía no he cargado esto Más tecnología de tus compis de Rockstar ¡Me adapto! ¡No puedes encontrar! ¡Veo! ¡Has caído un modelo! ¡Díganse el pasillo que hizo la entrada en Spiderman! ¡No! ¡Sos de la ciudad que sabe que hay gente que depende de eso! ¡Sí! ¡Vuelve! ¡No! 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 ¡Hostia, sócia! ¡Me calienta! ¡Vamos! ¡Un nuevo combate! Joder, no me ha dado tiempo de esquivarlo ¿Dónde está? Pues ahí está ¿Qué dices, tío? Pero sí, lo había enganchado con la telaraña, tío Bueno, bueno, bueno Lo dejaré cuando te gane Joder Joder Otra vez, los clones, tío ¿Esto por aquí? Bueno, no sé Ojo, me mando, eh Ojo, me he enganchado, eh Vamos Ojo Venga, esto va a remater ¿Dónde estás? Tío, cuántas veces tengo que darle Vale La he fastidiado Os he fallado Somos familia ¿Familia? Por eso me mentiste Me manipulaste Y luchaste conmigo Ser familia ya no es suficiente No tiene por qué ser así No tiene por qué ser así Tú Y yo Odiándonos Es lo que pasó entre tu padre y yo No quiero que se repita Yo tampoco No puedo ser la persona que quieres que sea No puedo esconderme cuando me necesitan Calentito, eh, Brawler Lazos de sangre Vale Pues no No era la última misión esta No era porque no se ha parado Brawler de camino ¿Qué es eso que suena, tío? No sé qué es eso que está sonando, tío Está sonando ahí como si hubiese electricidad o algo Lo siento Ha tenido que ser mi culo Tenía que hacerlo Voy al centro científico Llámame si las cosas se ponen feas Lo haré Buena suerte Tío Es súper molesto eso Voy a guardar la partida Voy a entrar y salir Porque es súper molesto eso que está sonando ahí De la electricidad No sé si es un bug Creo que es un bug Voy a intentar arreglarlo Vale, ahora no suena, tío Es eso Es que yo creo que se había bugueado un poco En el combate contra Brawler Pero ahora no suena nada, tío Y era muy molesto Vale Voy a ir hacia la misión En principio si es la última misión te avisan Así que si es la última misión y me avisan Bueno, acabo de guardar la partida Así que voy a ir para allá A ver si me avisan Es tu última oportunidad de mejorar tu equipo Y tus habilidades antes de terminar la historia Vale, pues entonces Vale No, no, no Que me estoy yendo, que me estoy yendo Soy Miles Sí, eres Miles Ya, eres Miles Pero Miles Estate quieto Vamos a hacer un viaje rápido Y vamos a hacer al menos los desafíos Vale Para mejorar Las habilidades De hecho tenemos un punto de habilidad Solo necesitaríamos Un punto de habilidad más Para tener todas las habilidades disponibles Vale, vamos a hacer lo de la luz cegadora Y ahora vamos a intentar conseguir esto Sí, vamos a intentar conseguir esto Vale Entonces vamos a ir haciendo Vamos a ir No voy a escuchar la conversación Porque la tendremos que ir después Cuando la misión empiece como tal Y nos vamos a ir a hacer por ejemplo Desafíos 2.0 de travesía Vamos a hacer todos estos desafíos Que es algo secundario Pero bueno Sirve para mejorar las habilidades Yo creo que esto es interesante Que lo veamos dentro de la serie Me mando desconectado Sin batería Bueno, me han pillado justo en el cambio De... En el viaje rápido Así que tampoco Me importa demasiado Ahí vamos en el metro Y... Vamos a ir... ¿Dónde está esto? Lo tenemos atrás Vale, lo tenemos aquí atrás En este edificio de aquí arriba Vale Vamos para allá Vamos Vamos a subir aquí Que tenemos el desafío de travesía Vale Desbloquear Recuperación rápida Vale Pues vamos a hacerlo Vamos a hacerlo para ir a tope Vale Para ir preparadísimos a... A ese punto Los artilujos los tenemos todos Habilidades solo me falta una Y... Y bueno Me faltan las habilidades estas Que son de desafío Vale Empezamos con un suelto de fe Y lanzate en picado Vale Para lanzarme en picado era Vale Ahí está Vale No ha sido muy bueno ese balanceo Hostias Que no es por aquí Si Puedes hacerlo Lo estoy haciendo Lo estoy haciendo bastante mal Lo he hecho bastante mal Lo he hecho bastante mal Vale Lo he hecho en 42 segundos Veo difícil hacerlo a menos de 32 Así que Lo vamos a dar por bueno Y tenemos ahora La recuperación rápida ¿Qué hace la recuperación rápida? Aterrizar Pulsa aquí Mientras realiza Es una voltereta Para volver a impulsarte Vale Pues ya tenemos eso Y ahora con esto En principio Hablaremos desbloqueado El desafío 3 De travesía Que lo tenemos aquí En Central Park Y ya queremos En otro momento Vamos a hacer ahora El de sigilo Vale Vamos a marcar el de sigilo Y vamos a hacer el de sigilo Después haremos el de combate Como son desafíos así Ya veis que son muy rapiditos Son desafíos muy rapiditos Los hacemos en un momento Conseguimos todas las habilidades No sé si voy a conseguir Experiencias suficientes Para tener todas las habilidades Que requieren puntos de habilidad Y después de eso Pues Pues listo Pues nos iremos a enfrentar A fin Los artilugios Los tenemos ya todos A tope también Estamos Estamos a tope Estamos a tope Bueno Yo jugaré el juego otra vez Porque hay un Hay cosas que necesitas Jugar una nueva partida plus A ver Quieto Espérate May ¿Qué estás haciendo? Hay habilidades Y mejoras son los artilugios Que requieren jugar el juego Una segunda vez Y el juego no es muy largo La verdad Así que lo jugaré Lo jugaré otra vez Vale Hay rehenes Vale Vale Hay rehenes Hay tiempo Y hay que hacerlo en sigilo También puedes derribar enemigos Mientras trepas por las paredes Ay madre Los rehenes son todos pit Tiene gracia Y es gran Típico de ¿Por qué no le he hecho una eliminación? ¿Qué han visto? Lo siento más Desafío fallado Es que Tendría que haberle hecho un derribo Estaba con el camuflaje ¿O no? Espérate Que es igual Estaba con el camuflaje No, no estaba con el camuflaje No, no estaba con el camuflaje Por eso me han visto Vale Por ahí hay uno Este aquí Pues este se va para su casa Vale Y le vamos a este Y voy a esperar a tener el camuflaje Ojo Son tres Ojo Casi me ven Casi me ven Sí, alerta 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 Tengo 30 segundos para matar a estos dos Vale Lo tenemos Lo tenemos Y en definitivo Ahí está Muy bien jugado ¿Cómo que solo falta liberar a los rehenes? No me jodas Que tenía que liberar Tío En serio hay que hacer esto Tío Lo tenía hecho Lo tenía hecho En definitivo Tío Lo tenía hecho en definitivo No sabía que tenía que venir ahora A liberar a los rehenes Vale Tío Qué mal tío Increíble Me flipa Qué mal tío Qué mal Qué mal No sabía que tenía que hacer esta mierda Tío Va Espectacular 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 Es 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 Definitivo No me jodas Bueno Tenemos una nueva habilidad de sigilo Que es esta Los derribos sigilosos Generan más veneno Vale Pues vamos a por el siguiente El siguiente va a ser el de combate Que lo he visto que estaba por aquí Vale Aquí lo tenemos Este de combate Vamos a ir a por él Lo hacemos Y listo Nos va a quedar una habilidad por mejorar Porque no parece que vaya a subir de nivel Antes de Bueno Después de acabar los desafíos Pero bueno Tampoco me voy a preocupar demasiado por eso No sé ni qué habilidad es la que me falta por poner Pero no creo que me interese demasiado Si es la última que he dejado para mejorar Mucho no me interesa Pues eso Quedará esa por poner Pero el resto Las de combate Sigilo y Travesía Esa será buena No, no No debes hablar con Finn Uy Te ha bloqueado Te ha bloqueado Miles Te ha bloqueado Miles Una pena Hola, ¿qué tal? Le he liado un poco ahí la caída Vale ¿De qué vale este desafío de combate? El anterior era de lanzar Objetos El arte de esquivar Derrota a los enemigos Pienso el menor daño posible Con tres golpes Tendrás que volver a impedir Entra en el círculo cuando estés listo Vale Tengo que recibir muy poquito daño Vale 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 De momento Bastante sencillito Tengo ahí un remate Pero Vale Hazle Por favor Le estoy dando para que haga el remate Y no me hace ni caso Nada No puedo son tantos Ah joder Son 20 Vale Vale Pone ahí el número Atención Enemigos Juegan más a distancia Ahí viene Esquíbalo Esquíbalo Venga Crack Vamos a hacer un remate aquí Venga ¿Cuánto llevamos? Llevamos a Oce No Ahora llevamos a Oce Ahora llevamos a Oce Porque a aquel no le había dado Vamos Esa era buena Esa era buena Ahí está la carrera La carrera de veneno Vamos Ojo Vale Tengo un remate Combo de 100 Hostia Se ha hecho combo de 100 No Uff A punto de estado de darme Tío A punto de estado de darme El último ¿Sabes? Vale Lo hemos hecho perfecto Ahí está Lo hemos hecho perfecto Y además con un combo De más de 100 Ojo Bien 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 ¿Y esto que nos da? ¿Qué mejor nos da? Triángulo Tras realizar una esquiva perfecta Contra disparo de refleta y pistola Para derribar a los enemigos En un instante Hostias Vengo ya Ese es buenísimo ¿No? Ojo Ese es buenísimo Vale Pues mira Tenemos el de combate 3 Aquí delante Vamos a hacer el combate 3 Sé que estamos viendo En el orden Travesía Travesía sigilo Combate Pero bueno Da igual Tenemos el de combate Aquí al lado No voy a Tampoco va a importar Mucho el orden Tenemos el de combate Que tenemos aquí Y listo Vamos a ver Vamos a ver Que tipo de entrenamiento Tenemos aquí Aunque nos aéreos Ojo Vamos a tener que Luchar en el aire Veamos Veamos Vale Voy a tener que hacer la patada columpio Y voy a tener que hacer impulsos aéreos Vale Vale No sé si es la forma más rápida Vale Eso Eso ha tenido poco de Vale Teníamos ahí un remate Vale Vamos a subirlo aquí arriba Vale Vamos a levantar a una Hacemos un remate Ojo Lo tenemos casi Llevo a 9 Vale Lo tenemos Vale Lo tenemos Vale Sí Ahí está Perfecto Vemos este en definitivo Perfecto Vale Y tenemos mariscal aéreo Que por lo que he leído antes Los toques aéreos causan más daño Y generan más veneno Vale Perfecto Vamos a por el siguiente Aquí es lo que Peter me cuenta su vida y tal Vamos a mirar dónde están Porque no lo sé Aquí tenemos el de travesía Venga Vamos a hacer este de travesía Espérate Marcamos el punto Y hacemos el viaje rápido aquí Vamos a hacer el de travesía Este que es el Central Park Y para el final dejaremos el de sigilo Y ya después de eso Directos a A la misión final Directos al final del juego El juego no es muy largo Vale No nos vamos a engañar El juego no es muy largo Pero Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Oye pues dura lo que dura Vale Vale Sí Antes de encontrarme en tu vida Central Park Vale Por aquí atrás Sí No me aguantes tu vida No me aguantes Porque no me interesa ¿Qué desafío tenemos en esta ocasión? Vale Aquí tiene lo En este desafío Todos los puntos de control Se han disparado Tú decides el camino Bueno Esta habrá que verse un vídeo ¿No? Para hacerlo en el En el tiempo mínimo Vamos a verlo Sí, sí Un impulso contra la araña Sé cómo va El impulso contra la araña Vale Esto es un poco Muy bien Vale Un desafío Que se centra en resolver problemas Tío Me he quedado ahí parado Tío Creo que no lo estábamos llevando mal Buah Tío 46 segundos Me ha faltado un solo segundo Y ha sido de cuando me he parado ahí abajo Ha sido de cuando me he parado ahí abajo No lo voy a repetir ¿Vale? Porque Tampoco vamos a perder aquí Por un segundo Y tampoco me hace falta Mía ahora mismo La ficha de actividad Pero ya habéis visto que El camino ese que he seguido yo Pues era bueno El camino que he seguido yo Era bueno Era muy válido Era muy válido Lo que pasa que Lo que pasa que me he quedado ahí Parado abajo Tío Sin querer Porque he hecho el El desplazamiento largo Y no Me he quedado abajo Desde arriba Realiza con X Un segundo impulso contra la araña Sin perder altitud Uy Este sí que me gusta Impulso rápido Sí, sí, sí Ese me gusta porque yo utilizo mucho El impulso contra la araña Vale, pues ahora vamos a quedar el desigilo Que está 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 Aquí Aquí La misión principal No sé dónde es Pero Bueno, no sé dónde es Porque cuando haces una secundaria Se le quita Se le quita El mapa Bueno, vamos a hacer este desigilo ¿Vale? Y listo Esta negación A ver, tiene gracia Pero Pero no he terminado de entender ¿Por qué Miles Está haciendo lo invisible? ¿Está practicando la La invisibilidad? ¿O qué? Entiendo que está practicando La invisibilidad Porque si no No entiendo muy bien Esa animación ¿Para qué se hace invisible? ¿Para que la gente Se choque con él? No entiendo O será para que la gente No vaya a estar ahí No sé Vale Tenemos El desafío de desigilo El último El último Antes de irnos a A la misión final Vale Vale ¿Pero esto no es de sigilo? Vale Vamos a desactivar Sí, sí Por lo visto es No Ahí no Miles Aleja a los enemigos O realiza Desreglos sigilosos Para acercarte A las bombas Ah Hola, ¿qué tal? Sí, qué mal No había visto Ese que había en medio Sí, al menos Son bombas de mentira No había visto Ese ahí Por eso he dicho Mata a estos dos Que están aquí En las bombas Y listo Eh, no Joder Vamos a hacerle un derribo Vale, vamos a pillar a este Con un derribo sigiloso Desafío fallido ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué? Desafío fallido Porque la bomba esa No ha matado a Es que las minas estas, tío Vale, espérate Voy a quitar estos aquí Hostias Peligro Sí Estaba intentando hacerlo rápido Vale, voy a dejar de intentar hacerlo rápido Para hacerlo bien Y ya lo abriré rápido Vale, si vengo rápidamente aquí A este me lo llevo Vale Vale Sí, alerta Alerta que he bajado Donde no quería bajar Vale Vente por acá Ahí sí que lo está viendo Peligro No, mira, remontan Con las telarañas, por favor Y que estos alerten aquí No puedo quitar a este de en medio No Vamos a poner un fusible aquí al barco Vale, a este lo puedo quitar así Sin riesgo Vale, estos dos están ahí Están ahí que no son muy bien lo que están haciendo Hay otros dos por allí Y hay otros dos aquí Sin riesgo Vale, creo que no me ve nadie Y puedo desactivar una bomba Había activado eso porque pensaba que iba a poder matarlo Pero ya veo que no Están esos dos Y están estos dos aquí Vale Estos dos van afuera Estos dos, ¿cómo quito estos dos de en medio? Si se he tirado ahí una a mí y han pasado completamente Que pasan completamente, tío Pero tío, me estás vacilando Que pasan completamente los dos Pero bueno Que había uno Vale De tiempo no voy bien, pero Me da igual el tiempo Voy a intentar hacerlo por lo menos ¿Me estás vacilando? No, no me estás vacilando Vale, ha muerto, ¿no? ¿Qué me dices, tío? ¿Qué no?